El segundo bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, un programa de análisis político bisemanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Bueno, tenemos en línea a una compañera bolivariana, residente en la Argentina, hace tiempo, ella seguramente me va a corregir si yo me equivoco en algo, la hemos cruzado muchísimas veces durante la dura etapa entre el 2015 y el 2019, cuando nos juntábamos con muchos otros compañeros y compañeras para defender la sede diplomática de la República Bolivariana de Venezuela aquí en Buenos Aires, así que nos da un gusto hablar y presentar a Dayana López, no sé si es Dayana o Dayana, vos me corregirás Dayana, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal compas? ¿Cómo van? ¿Cómo andan? Compañeros, compañeras de mi querida Radio Rebelde. ¿Cómo te va? ¿Dariana o Dayana te tengo que decir? ¿Qué? ¿Cómo pronuncian ustedes la Y? Nosotros pronunciamos Y, Dayana. ¿Por qué? ¿No? Porque mi nombre se escribe con Y y la T. Sí, 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 lo tengo conocido. Bueno, ¿qué te pareció la resolución de ayer en Diputados en Argentina? Yo sé que vos tenés una militancia en Chavismo Sur y también una militancia importante en Feminista, Dayana. Sí, bueno, sí, estuvimos siguiendo un poco de los debates que se dieron ayer. A veces te parece como un esfuerzo de empujado, ¿no? Pasar otra vez por todo esto de los debates, de jornadas maratónicas, pero, bueno, contentas, ¿no? Contentas por este logro que hace hoy a la militancia feminista, que logró empujar ese proyecto de ley y que, bueno, tuvo a bien el Estado argentino, el gobierno actual, presentar un proyecto que recogiera, de alguna manera, de los debates anteriores, ¿no? Las propuestas anteriores, el trabajo importantísimo que viene haciendo la campaña nacional por la despenalización del aborto, por la legalización del aborto, ¿no? Para nosotras, como militantes latinoamericanas, venezolanas, es un paso importante, ¿no? Porque esto esperamos que pueda servir como ejemplo en otros países, incluso en Venezuela, donde debemos decir que estamos, como decimos en mi pueblo, crudas en ese aspecto. La sociedad venezolana todavía es muy conservadora y este debate es sumamente tabú, sumamente, incluso dentro de la militancia de izquierda, es rechazado, es muy criticado, incluso hasta, te diría, como que no se le da la importancia que tiene para las mujeres, ¿no? Es como desestimado, te diría. Así que, bueno, es una... Para nosotras, como venezolanas, desde el colectivo Chavismo Sur, es un aprendizaje importante también, nos hemos dedicado en esto también a pasar información a compañeras de movimientos feministas en Venezuela, que vienen también siguiendo la discusión, el debate, y bueno, lo vemos con mucha esperanza para nosotras también. Exacto. Ahí María Belloni, que es una compañera nuestra, acá en el panel de la radio, te quiere saludar y te quiere hacer seguramente alguna pregunta. Dale. Hola, Dariana, ¿cómo andás? Seguramente nos hemos visto. Seguramente nos hemos visto y hemos estado juntas en más de una oportunidad, porque estoy segura de que en todos estos años hemos coincidido en otros caminos. Quería preguntarte, Primero, es el domingo en Venezuela, sobre lo que la recuperación de la asamblea por parte del gobierno revolucionario en tu país, y luego esto es marcado en lo que significa la revolución feminista en Venezuela, que si bien tiene distintas características de lo que es la lucha feminista en la Argentina, comparte alguna cosa y hay muchas cosas. Ustedes, las mujeres, ranas, y la organización y Chávez desde siempre, en realidad hubo un momento que se declara feminista y lo es, pero en Venezuela las mujeres entraron a la dirigencia, se les habilitó la posibilidad de trabajar en el gobierno, no junto al gobierno. Nosotros, en nuestro país, el movimiento feminista surgió de otra manera, surgió más de una manera más espontánea, más masiva, más desde la base, sobre todo a partir del Ni Una Menos del 2013. Entonces, te quería preguntar esto, porque como la revolución socialista que llevan adelante en tu pueblo, nosotras, las mujeres, somos parte de esa revolución a partir de Chávez, ¿no? A partir del feminismo, de lo feminista que fue Chávez. Y en nuestro país es diferente, porque yo considero que nuestra conductora no es feminista. En realidad, ella en su persona acepta, se ha convertido a un feminismo actual, digamos, apoyamos frente la ley de interrupción del embarazo, pero ella lo hace en su condición de estadista. Exacto, sí. No en su condición. Exacto. Bueno, entonces quería que hicieras una reflexión, porque para nosotras, las mujeres revolucionarias, Manuela Sáenz en adelante, la compañera de Bolívar, nada menos, son un ejemplo, ya muchas de nosotras, nosotras estamos crudas, como decís, el movimiento nuestro está crudo. Bueno, por ahí podemos hacer esa analogía, ¿no? Nosotras estamos un poco crudas en feminismo en cuanto a lo masivo, en cuanto a lo combativo, lo masivo de las propuestas, del acompañamiento que hay a las propuestas. Y bueno, en el socialismo, sí, también sería un poco argentina, cruda todavía, ¿no? Ahí, ahí, podemos hacer un estroque, un estroque, cosas. Bueno, fíjate, la primera pregunta que me hacía sobre la elección del domingo, que fue, bueno, una victoria contundente para el chavismo, cosa que ya sabíamos por qué parte de la oposición, como ustedes deben saber, se abstuvo de participar en la elección. Pero se debe entender que fue solo parte de la oposición y no toda. Porque si no, pareciera que, como me decían en estos días, fue una elección de candidaturas únicas y no fue así, nada más lejos de la realidad. Hubo 107 partidos participando, hubo 14 candidatos y candidatas para elegir solamente 500 y pico de diputados con sus suplentes, ¿no? Diputados y diputadas. Con lo cual, fue una participación abruptora. Y les tengo que decir, además, que de estos candidatos y candidatas, solo cerca de mil eran del chavismo. Así que, en ningún momento se puede decir que fue una candidatura única que solo participó el chavismo para nada. Lo que pasa es que la oposición está tan dividida que ya ven, ¿no? O sea, cuántos candidatos fueron, cuántas candidatas, cuántos partidos de la oposición. Así que, bueno, lógicamente, esa división hizo que el chavismo se llevara la mayoría de los curules de la asamblea. Hay otra cuestión. Bueno, hay que recordar o informar que hoy se estarían juramentando los diputados y diputadas electas. Porque también el día de ayer, no, el día de antes de ayer, el día 9, se realizó una elección inédita. Esto por ahí no se informó mucho en los medios. Hubo una elección el día 9 de la representación indígena. ¿Por qué se hizo aparte? Porque la representación indígena a partir de este año se hace solamente con la participación de los pueblos y comunidades indígenas. Los pueblos y comunidades indígenas desde hace dos o tres meses vienen haciendo asambleas con la veeduría y el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral donde con sus usos y costumbres escogieron poco más de 3.500 voceros y voceras de las comunidades. Estos 3.500 voceros y voceras de las comunidades y pueblos indígenas votaron el día 9 antes de ayer para escoger la representación indígena de la Asamblea de la Asamblea Nacional. Anteriormente esta representación indígena se elegía en las provincias en las que había presencia de comunidades indígenas. Por ejemplo, a mí en mi provincia me tocaba votar el diputado o diputada o los diputados y diputadas de mi provincia y además un candidato o candidata indígena. En esta oportunidad no me hubiese podido tocar votar porque yo no pertenecía físicamente ni participaba de ninguna comunidad indígena según sus usos y costumbres aunque tenga ascendencia indígena. Bueno, los pueblos indígenas pidieron elegir solo ellos la representación indígena y ahí está. Elegieron tres diputados y diputadas que van a ser juramentados igual en el día de hoy. Por lo largo me parece que eso es un hito importante de reconocimiento de los pueblos indígenas y su participación en la vida política. Respecto de lo que me preguntaba sobre el tema del feminismo en Venezuela ya decía que estamos un poco en pañales porque como decía somos una sociedad muy conservadora. En la constitución de 1999 promulgada por el comandante Chávez incluye el lenguaje inclusivo binario o sea es decir habla de presidente otra diputada diputada alcalde o alcaldesa y a partir de entonces es que nosotras empezamos a ver diputadas presidentas de instituciones incluso de poderes públicos alcaldesas gubernaturas no hay participación de las mujeres en mayor medida en la vida política este aparte después ha habido todo hay que decir que esto que la redacción de la constitución en lenguaje binario donde se estudiaran mujeres es parte de la lucha de los movimientos cintas tradicionales venezolanos es una propuesta de las mujeres feministas de Venezuela en ese momento donde se hablaba del inclusivo con el uso de la E ni con la X ni al menos no en Venezuela bueno hay otra cuestión importante que bueno se crean todas unas ciencias públicas pero son parte de estas públicas que se generan desde el Estado hacia la población en especial hacia las mujeres se crea el poder popular para la mujer se crea un banco de la mujer un banco de desarrollo de la mujer que fue muy importante en su momento porque la pobreza estaba feminizada y la mayoría de la población pobre la mayoría de las jefas de familia eran mujeres no tenían posibilidad de salir adelante entonces bueno con el banco de la mujer se crearon créditos capitales semis y todo para hacer que las mujeres pudieran emprender sus propios sus propias fuentes de trabajo y de producción y fue un impulso bastante importante se les volvió a incluir en el sistema educativo que permitía a través de las misiones sociales estudios morales nocturnos y acudir a los centros de formación con sus hijos e hijas entonces esto fue todo un movimiento muy importante de valoración del trabajo de la mujer de valoración del trabajo de la ama de casa de las compañeras que llegan al cuidado de la familia que también se les extensionó entonces en términos de políticas públicas las mujeres es un gobierno pero cuando vamos a temas más polémicos como el del aborto un tema en el que se habla se toca ese tema de hecho entre compañeros hemos tenido no he tenido discusiones con compañeros que incluso son comunistas imagínate y el primer país legalizó el aborto fue la unión soviética hace 100 años el 18 de noviembre se cumplieron 100 años de la legalización del aborto en la unión soviética Cuba lo hizo en 1965 hace un montón de años tenemos 100 años de retraso respecto de la unión soviética y Venezuela va a tener más porque creo que esta discusión no es todavía ni asomada a la puerta de la de la asamblea nacional porque bueno lamentablemente somos todavía como dice una sociedad en un ciudad conservadora y cuando se hacen en Venezuela actividades de apoyo de discusión sobre la necesidad de la despenalización del aborto y de la legalización y de que haya educación sexual integral para no llegar a esos extremos de tener una que está por ahí abortando cuando no quiere pues continuar bueno son muy poquitas lamentablemente no es un movimiento masivo como el argentino somos muy poquitas las que acudimos cuando este se conmora alguna fecha cuando hay alguna comida de calle este lamentablemente somos muy poquitas así que bueno nada nos queda este este aprendizaje nos queda nos queda muchos muchos datos metodologías de cómo medir este las cifras que son cosas muy importantes que tenemos que aprender para poder ayudar también a nuestro pueblo y a otros pueblos de América Latina a que avancen en ese sentido y en otros aspectos bien bien ahí Rubén Fanesi que es un compañero también de acá del panel de la radio te quiere hacer otra pregunta bueno hola que tal Dayana también nos conocemos de la embajada no sé si te acordás vos de mí yo me acuerdo yo no quería hacer esta consulta esto que estás relatando con respecto a un debate que no se termina de comenzar a dar en Venezuela con respecto a la interrupción del embarazo ¿está ligado a la incidencia de la religión católica en Venezuela que tiene un componente muy fuerte de arraigo en tu pueblo? sí la religión católica segurísimo pero también hay una penetración importante y esto no solo en Venezuela sino también en otros países miremos el caso de la religión evangélica y bueno tenemos una lucha con esto porque la constitución del 99 que establece que nuestro estado es un estado laico en muchos aspectos esto no se cumple se viola de alguna manera porque no se piensan políticas desde la perspectiva sino que se piensan desde bueno perspectivos religiosos de una religión u otra de la católica o de la evangélica que tienen una penetración importantísima en Venezuela éramos ya de por sí un país bastante católico y bueno con la penetración del evangelio de la religión evangélica también es como que ha influido mucho en que haya rechazo rechazo les digo incluso en camaradas entre camaradas con las que hemos estado conversando que nos dicen no pero bueno la vida bueno ya sabemos todos los abusos pero que miran tampoco cómo se ha comportado este tema como les decía en los casos de la unión soviética de cuba que son para nosotros referencia de producción socialista entonces bueno hay cierta incongruencia en ese aspecto bien inclusive confirmamelo Dayana pero el tercer en las elecciones del domingo la tercera fuerza estaba conducida por un evangelista si estuvo participando uno que también Bertucci Javier Bertucci que fue candidato a presidente en un momento fue candidato a presidente en las elecciones creo que en la primera elección o la segunda a ver de Maduro creo que fue la segunda y sacó un millón de votos o sea una cantidad importantísima de votos entonces bueno indudablemente tienen ahí una influencia poco a poco han ido penetrando las bases incluso de la revolución en las comunidades y esto bueno hace que la gente adopte esas posturas que a mí a veces me parecen hasta fundamentalistas ¿no? religiosas ahí imagínense lo que son los debates en grupos en chat de compañeros cuando una soma una convocatoria alguna cosa respecto al tema bueno te ayuden críticas pero bueno la cuestión es no hay otra poco a poco bien bien ahí te va a hacer una pregunta final porque no estamos llegando al final del bloque María Belloni dale María Ana quería introducir el concepto de maternidad compulsiva porque en realidad la negación a la asistencia por parte del Estado de quienes queremos abortar es en realidad una es una obligación una maternidad compulsiva o sea nos obligan a ser madres y eso tiene yo o sea la pregunta es porque decías las iglesias el cristianismo el cristianismo hay un un autor que se llama León Rosichner en la Argentina que escribió un libro que se llama La Cosa y la Cruz que plantea que el capitalismo es posible solamente porque el cristianismo nos deja fuera a las mujeres nos deja fuera desde el principio nos deja fuera desde que el ángel Gabriel le dice que vas a concebir el hijo de Dios y María le dice hagas en mí según tu palabra y no le dice por ejemplo ¿sabes qué? no me da la gana no me da la gana exacto o como decía una compañera ay me gustaría que fuera una nena ya que van a ser me gustaría ya que claro y hubiera cambiado la historia de la humanidad así que bueno nada te saludo con esa reflexión y bueno y con la fuerza que nos asiste para para seguir encontrándonos en los encuentros nacionales de mujeres en los paros internacionales de mujeres cuando decimos nosotras también tenemos derecho a conversar entre nosotras y a que el mundo funcione sin nosotras a ver si eso es posible o no tal cual tal cual yo creo que yo no solo coincido con la teoría de este autor después pasame por ventajito el libro lo justo pero coincido creo que las religiones además son un dispositivo de opresión y mujeres en este dispositivo de opresión somos doblemente dividas porque se nos confina a los cuidados que hacen de la reproducción de la vida ¿no? y que la reproducción de la vida para el trabajo digamos para el trabajo para la explotación o sea no para el trabajo liberador y todo lo que quisiéramos sino para seguir produciendo esclavos del sistema capital entonces bueno estamos condenadas a parir en el momento en que salimos peñadas como hicimos nosotras porque bueno porque sí porque te toca por mujer y entonces todo lo que hay detrás lo que está en realidad es primero la feminización de la pobreza seguimos produciendo hijos e hijas en la pobreza que esos destinos y las cosas tengan para el sistema yo les toque decir y cierro con esto que fui una que fui junto de un embarazo inesperado podía comer y como la mayoría de nosotros Dayana como la mayoría mi mamá esta hija la primera pero esta tercera imagínense la primera usted tiene esta hija y después tiene que cuidar porque usted no puede tener más muchachos porque las mujeres de usted y de su esposo no son como tuvieron tuvo cinco imagínate entonces bueno qué horror qué horror les habla les habla y de eso hice un poema que se me como inesperada les habla una respuesta de la alguien que no 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 pero decirles que bueno algo así algo así con algo así cierro el poema diciendo vengo a este mundo la inesperada que viene a este mundo para decirles que no tengo que nacer si no quieren excelente excelente cierre le mandamos un abrazo fuerte ¿estás en la Argentina o estás en Venezuela? no estoy en Argentina por ahora bien 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 ahí un abrazo fuerte y nos volvemos a encontrar y te volvemos a llamar seguramente bueno que anden bien un abrazo para todos y gracias siempre por la solidaridad con la revolución bolivariana y con todas las causas emancipatorias de los pueblos un abrazo un abrazo Rayana chao chao un abrazo fuerte 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 un abrazo fuerte